Mujeres, 2.25, 3.42, 3.51 Y en veteranas, 4.26, 4.01 Quinto aniversario de la carrera, quinto aniversario de la carrera, levantemos vuelo No se los pierda, participe, 5 y 10 kilómetros, 5 de octubre, a Leopoldo de Cancún, Grupo Azur 5 kilómetros, 5 de octubre, 6 de la carrera, levantemos vuelo Señores, queremos pedir a todos la atención Vamos a acercarla porque nuestra amiga Nuestra amiga que está haciendo su cierre Es una persona especial Se requiere de la presencia de los números en este orden 822, 666, 678, 706, 510, 820 Variante 2 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cierra fuerte! ¡Ese último es cliente! ¡Te reconoce el aplauso de los amigos! ¡Gracias! ¡No, mira ya entonces! ¡Se camisa trae! ¡Ahí viene acercando a esos señores! ¡La meta está instalada! ¡Vamos a recibir el aplauso! ¡Vamos a abrirnos! ¡Vamos a abrirnos! ¡Se viene acercando! ¡Se viene acercando! ¡Se viene a auxiliado con el nombre de ellos! ahí viene, ahí viene alguien para auxiliar con el nombre de la madre que viene corriendo alguien nos sigue con su nombre si se puede en este año que se le damos 10 años de competencia carrera de kilómetro 0 y nos está esperosos de reconocimiento bravo, bravo vamos a ver 0-4, ábrase, ábrase, ábrase bravo bravo bravo, sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue ahí está bonito es esto no se vaya, tenemos la prevención está con la